Y es para ti mi amor que siento, mi corazón es para ti Y este amor que es muy bello, pero solo es para ti Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita Dame tus cositas mi amor, que yo quiero ese sabor Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita Dame tus cositas mi amor, que yo quiero ese sabor Te quieres como yo te quiero Me dices que no hay nadie que sea mejor que yo Y no lo hay, que mi amor es el primero Así te digo baby Cuando las llamas se encienden los dos Y es para ti mi amor que siento, mi corazón es para ti Y este amor que es muy bello, pero solo es para ti Y es para ti mi amor que siento, mi corazón es para ti Y este amor que es muy bello, pero solo es para ti Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita Dame tus cositas mi amor, que yo quiero ese sabor Dame tus besitos cosita, que yo quiero ese sabor Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita Dame tus besitos cosita, que te quiero mamacita San Luis Potosí